Secretaria, bienvenida. Tengo dos preguntas. La primera sería, la ciudad de Chetumal presenta una imagen de deterioro y abandono. Aún siendo la capital del Estado, cada vez más negocios pequeños y medianos están cerrando en la avenida Héroes y en las diversas colonias. ¿Existe algún plan para reactivar la economía de la capital Chetumal? Y la segunda sería, debido a la pandemia se han tenido que realizar ajustes o reorientar recursos de las secretarías y dependencias de gobierno. ¿Esto ha afectado a los programas de financiamiento que la Secretaría ofrece? Sí. Muchas gracias, diputada Judith. Respecto al primer punto del plan para reactivar la capital, te comento que desde el inicio de este gobierno hemos trabajado de manera intensa, muy profesional y justamente para diversificar la economía. Tenemos que buscar la manera de cómo incidir en actividades productivas que puedan generar esos ingresos, crear esa reactivación, no tan solo por la pandemia, sino el rezago que ya traemos de por sí en la economía del sur de Quintana Roo. Y el parque industrial con recinto fiscalizado y la central de abastos son los dos proyectos que nosotros hemos trabajado como un plan para reactivar la economía de la capital. Que genere nuevos empleos, que vengan nuevas inversiones, que venga inversión, obviamente, que hace actividades diferentes como es la industria, el comercio exterior, la tecnología, como lo he mencionado en el informe. Y esto permita generar un mejor movimiento y un mayor movimiento también con este proyecto del parque industrial, con estas nuevas actividades productivas. Estamos trabajando, incidiendo en la diversificación económica que va a permitir una mejor oferta académica, que va a permitir nuevos, como un nuevo polo de desarrollo, obviamente va a permitir más vivienda, va a permitir otra serie de actividades encadenadas a esta proyección que estamos nosotros generando con la industria, con el comercio exterior, con la central de abastos, con el recinto fiscalizado. Y respecto de los ajustes presupuestales que menciona, efectivamente que sí es algo complicado porque independientemente de los ajustes a nivel federal, el INADEM es un instituto que iba dirigido específicamente a proyectar a la micro, pequeña y mediana empresa. Y bueno, al desaparecer este instituto, desaparecieron programas muy importantes. Como ustedes pudieron haber escuchado, el parque industrial, de hecho, la central de abastos, fueron con recursos del INADEM. Dentro de los mismos recursos del presupuesto que habían asignado a Quintana Roo, obviamente de toda una gama de oportunidades, existía esa oportunidad y nosotros la tomamos. Y por eso dimos inicio a estos dos proyectos. Entonces, sí nos ha afectado muchísimo, obviamente al gobierno del estado, para poder darle continuidad a tantos proyectos de tantas MIPIMES que antes de que se cerrara el INADEM se podía apoyar. Y bueno, ahorita la situación económica creo que nos está impactando a todos por igual, a todos los sectores de la sociedad, al gobierno, a las MIPIMES, a las familias, a todos nos ha afectado. Estamos dando como respuesta, ¿no? Que si aún, que si bien es cierto, si existe un plan, es lo que está sucediendo. Sí, el plan se llama diversificación económica y estamos incidiendo en nuevas actividades productivas como la industrial, la tecnológica, la de comercio exterior y logística, que es lo que representa esta proyección. Ahorita, no hemos parado, nos tuvimos que poner en pausa como todos, pero estamos trabajando, obviamente, nos quedan aún dos años de gobierno. Consideramos que en estos dos años podemos consolidar este gran proyecto que hemos iniciado. Claro, y lo pregunto justamente porque ya estamos a cuatro años y prácticamente ya estamos al final de la administración, por eso es que era la pregunta. Y una última pregunta nada más, ¿qué programas emergentes de financiamiento se han abierto para apoyar a las pequeñas y medianas empresas del Estado y cuál es la demanda que tienen? Bueno, bueno, la principal, crédito a la palabra. La crédito a la palabra fue, obviamente, un compromiso de campaña del señor gobernador y fue dirigido específicamente para las mujeres. Con motivo de la pandemia, que es lo que usted pregunta, se extendió el crédito a la palabra a pequeñas, a micro, pequeñas y medianas empresas. Y tiene una gran demanda y obviamente es lo que estamos trabajando. De igual manera, el crédito impulso NAFIN más Estado de Quintana Roo es otra de las líneas de crédito más demandadas. Gracias, secretaria. Gracias.